Si se lo que están pensando, he vuelto ¡He vuelto! ¡He vuelto! He vuelto, he vuelto a caer Este 2022 salió The Sick de Dying and the Dead de Megadeth, décimo sexto disco de la banda Y recientemente cuando salió, en el canal yo lancé una encuesta De qué les había parecido y cuántas estrellas le daban Y la mayoría lo calificó con 4 o 5 estrellas Muy buena calificación Pero también puse otra encuesta en el canal ¿Qué disco les parecía mejor? ¿The Sick de Dying and the Dead o Dystopia? Sí, sí, lo sé, he estado muy ausente este año del canal Bueno, el punto de este anuncio La pregunta más bien es qué vamos a hacer para el último video del año Porque tengo pensado hacer un video especial para ustedes Con ustedes las personas que todavía me siguen O que son mis fans O les gusta Metallica, Megadeth o simplemente el Metal Así que yo propongo 3 opciones Y bueno, ustedes tienen que votar Número 1, pues ya se la saben Video de preguntas y respuestas Creo que ya llevo como 3 o 4 videos de preguntas y respuestas Número 2, un Storytime Puede ser de un concierto Recientemente fui a ver a Rammstein Fui al Hell and Heaven O un Storytime que les interese de mi vida O este puede ser extra Porque puede que pase o puede que no Hacemos una colaboración con otro canal de música o de metal Pero si quieren que hagamos la colaboración con otro canal Necesito de su apoyo para que lo dejen en los comentarios Que canal Y que también vayan al otro canal A decirle que hagamos una colaboración Pero mientras Vamos con el video The Sick, The Dying and the Dead vs. Dystopia Ok, ya se la saben Para este tipo de videos Porque ya hice un Ride the Lightning vs. Unjustice for All Un Death Magnetic vs. Hardwired Tomaremos en cuenta ciertos puntos 1, la historia o antecedentes de cada disco Número 2, composición Y me refiero más hacia guitarras Porque bueno, yo soy guitarrista Número 3, letras Y para finalizar El bajo eléctrico Ok, vamos con antecedentes de Dystopia Dystopia fue el disco que sacó Megadeth a inicios del 2016 Y este disco fue un álbum clave para Dave Mustaine Ya que venía después del fracaso de Super Collider Y también venía después de la salida de Chris Broderick y Sean Drover Así que Dave Mustaine tenía que demostrarle a los fans Que Megadeth todavía tenía agresividad y potencia Ya que Super Collider fue un disco demasiado plano y suave Queriendo tirar más a lo mainstream Y con letras más de temas personales y sociales Dystopia es un disco que recurre a volver a sus raíces Pero eso lo voy a tocar en la parte de composición o guitarras Y este disco salió 3 años después de la salida de Super Collider Aunque se compuso y grabó a inicios y mediados del 2015 Y en cambio The Sick de Dying and the Dead Es el disco de Megadeth que más le ha tomado grabar y lanzar Simplemente pasaron 6 años desde Dystopia hasta The Sick de Dying and the Dead Ok, bueno, en realidad le tomó a la banda 4 años Porque terminaron la gira de Dystopia en el 2018 Ya a inicios del 2019 comenzaron a trabajar en demos y maquetas que tenían Pero se retrasó por el cáncer de Dave Mustaine a mediados del 2019 En el 2020 llegó la pandemia que ha durado 3 años Y en el año 2021 el despido del bajista David Ellison Y las regrabaciones por parte de Steve DeGiorgio Así que entre el año 2019 y 2021 fue cuando se grabó y compuso el disco Y en el 2022 se retrasó el disco varios meses porque se suponía que iba a salir a inicios de año Luego en primavera, luego a mediados y pues salió hasta septiembre Punto número 2, composición Y aquí viene lo chido Lo he dicho en mi reseña de Dystopia y en varios videos que tengo de Megadeth Tras el fracaso de Super Collider, Dave Mustaine debía de complacer a los fans En parte por eso intentó reunir a Nick Mensah y a Marty Friedman Como por segunda o tercera vez Pero según varias versiones, Nick Mensah no se encontraba en condiciones de una gira Ni tampoco aceptó el pago que se le iba a dar Y Marty Friedman está siendo muy feliz con su carrera en solitario en Japón Así que para qué regresar a Megadeth Si... si Dave Mustaine controlaría todo Pero el punto de este disco siempre fue hacer una combinación del Rost in Peace Con P-Cells y Countdown to Extinction Al fin es lo que los fans siempre estaban pidiendo Me acuerdo cuando iba a salir Thirteen Se le preguntaba a la banda que cómo iba a sonar al disco Que si iba a ser parecido al Rost in Peace, al Countdown to Extinction o al P-Cells Pero este disco además recorre la discografía de la banda Tenemos a Fatal Illusion con canciones del P-Cells Tenemos a Distopia que nos recuerda a Henry Thin del Rost in Peace ¡Suscríbete al canal! También una parte del Lightning State te recuerda a Holy Wars. Y el intro del Lightning State te recuerda a Blackmail the Universe de The System Has Fell del año 2004. Post American World se siente que salió del Countdown Extinction porque es una combinación de Symphony of Destruction con el outro de This Was My Life. En realidad también con Phantom Lord. Y como les digo este disco recorre la trayectoria de la banda pero yo ya tengo un video por acá. Pero también en Dystopia tenemos varias sorpresas. Como Conqueror Die donde Dave Mustaine deja brillar completamente a Kiko Loureiro. Es algo extraño porque no lo había hecho con otros guitarristas. Chance solamente con Marty Friedman y Chris Broderick. Por su parte Kiko Loureiro es un guitarrista que sabe de composición musical y varias escalas. Pero a la vez aporta un feeling que no habíamos visto desde los tiempos de Marty Friedman. Y también tenemos canciones del Megadeth actual como Bullet to the Brain o Dead From Within. Y si aunque Dave Mustaine se haya autoplajeado se agradece que haya hecho eso. Ahora vamos con The Sick de Dying and the Dead. Este último disco de Megadeth se siente como un trabajo fresco para la banda. Entre comillas ¿no? Y esto lo digo porque no se siente como un autoplagio como lo fue Dystopia. En cambio es uno de los pocos discos donde Dave Mustaine deja contribuir a más miembros de la banda. O sea en anteriores discos si dejaba contribuir a David Deleuzean como en una, dos o tres canciones. Y Chance también al guitarrista o baterista de turno. Pero era en una o dos canciones nada más. Pero en este último disco de Megadeth Dave Mustaine deja contribuir a Kiko Lurero con nueve de las doce canciones. Y eso que una canción es más como un intro. Y a Dirk solamente en dos. Y si en parte en esas canciones hay algunos riffs que dices pues esto no es de Dave Mustaine. Chavos tomen Boeing. Boeing patrociname. Ok empecemos con The Sick de Dying and the Dead. Hay canciones como por ejemplo Killing Time que te van a recordar al Countdown to Extinction o a esa época. Porque a mi me recordó mucho a This Was My Life o a Angry Game. Por ejemplo Soldier On te recuerda al Megadeth actual porque tiene una similitud con Sudden Death. Y el riff principal de Celebitant parece sacado del Metallica de los ochenta. Si hit the likes. Y Metallica sacó Lux Eterna. Y para mi actualmente tenemos uno de los mejores discos de Megadeth junto al Endgame. Podría ser una nueva trinidad, Endgame, Dystopia y The Sick de Dying and the Dead. Así como P-Cells, Holy Wars y Countdown to Extinction. La primera vez que escuché el disco no me esperaba una canción como The Sick de Dying and the Dead. Que encuentras partes muy a lo Iron Maiden o Judas Priest de los noventas. Otro punto es que unos dicen que la manera de cantar de We'll Be Back les recuerda a Black Friday. O que el riff principal es similar a The Thread is Real de Dystopia. Y chance si puede ser uno de los riffs que quedaron del álbum pasado. El intermedio de We'll Be Back mucho lo compararon con Disposable Heroes de Metallica. Pero tanto Dave Mustaine como Kiko Lurero confirmaron que ese riff se llamaba He Wolf o She Wolf 2, algo así. Aparte nadie esperaba el break y el outro de We'll Be Back. A lo mejor en este disco vas a encontrar similitudes con otras canciones de la discografía de Megadeth. Pero no va a ser tan descarado como un copia y pega como lo fue Dystopia. En mi opinión Mission to Mars es una gran sorpresa. La primera parte completamente de acuerdo es mainstream y puede que vaya para la radio. Pero llega el break, se vuelve pesado y la historia te cuenta otra historia completamente diferente. En este último disco de Megadeth también tenemos una de las canciones más rápidas de la banda. Que es Night Stalkers, es una canción cruda, pesada. Tal vez la temática no es oscura, pero la voz de Mustaine y el sonido te recuerda mucho al disco P-Cells. O también pudo haber salido del primer disco de Megadeth. Recordemos que en el 2019 Megadeth tenía una canción que estaban trabajando bajo el nombre de Riddlehead 2. En cuanto a las baladas de ambos discos, pues yo creo que ahí se van. Tanto Poisono Shadows como The Dogs of Chernobyl tiene riffs y ritmo parecido en el coro. Así que punto para las dos. Pero también es cierto que ambos discos cuentan con canciones bajas. Por ejemplo en Dystopia considero que sería Bullet to the Brain. Y en The Stick de Dine and the Dead tenemos Soldier On y Junkie. La verdad es que Soldier On es la que no me termina de convencer. La escuché en vivo y me gustó, pero ya cuando la escucho con audífonos, en Spotify, no. Todavía no. Se me hace una canción muy plana. Punto número 3. Las letras. En Dystopia y en todos los discos de Megadeth ya sabemos de lo que va a hablar. O sea, ya sabemos la ideología de Dave Mustaine. Va a hablar acerca de teorías conspirativas, guerra, nuevo orden mundial. Y una que otra canción acerca de sentimientos o cosas personales. Pero 3 o 4 canciones de Dystopia se centran en la guerra de Estados Unidos con el Medio Oriente. Por ejemplo, The Threat is Real, Dystopia, Lying in State. Tenemos también la típica canción política de Megadeth en Post American World. Fatal Illusion, por ejemplo, la letra sí pudo haber salido del disco Peace Sells o de Killing Is My Business. La letra de esta canción me parece de cierta forma similar a Black Friday o The Skull Beneath Skin. Y también tenemos letras más orientadas hacia sentimientos. Como por ejemplo, Poisonous Shadows. Y Bullet to the Brain que es acerca de una relación tóxica. Y eso también ya lo hemos visto en otras canciones de Megadeth. En cambio, el último disco de Megadeth. A pesar de que mientras se grababa y componía este disco. Ocurrió en el mundo la guerra de Ucrania con Rusia, la pandemia y elecciones en Estados Unidos. Por sorpresa, Dave Mustaine no habla acerca de política o teorías conspirativas. O sea, creo que solamente Night Stalkers. Pero habla más acerca de un escuadrón del ejército. La canción de Sick, Dead, Dying and the Dead nos habla acerca de las plagas que han azotado al mundo. Y muchos pensamos que esta canción iba a hablar acerca del COVID-19. Pero habla acerca de la peste negra. Y el resto de canciones habla más acerca de situaciones que le han ocurrido a Dave Mustaine. Por ejemplo, la letra de Sacrifice puede ser una continuación de The Conjuring of Five Magics. John Key habla acerca de un drogadicto. Como el nombre de la canción lo dice. Y pues recordemos que en su adolescencia y juventud Dave Mustaine era drogadicto. También tenemos canciones acerca de traición o decepción amorosa como Life in Hell. O Killing Time, una de mis favoritas. No sé por qué, ¿verdad? Que habla acerca de una exnovia de Dave Mustaine. Y probablemente otra vez sea Diana Aragon. La canción Docks of Chernobyl compara terminar una relación amorosa con el accidente de Chernobyl. Bueno, para ser breves, la letra habla cuando tu pareja te abandona. Aparte, Dave Mustaine dijo que consultó con el doctor que trató su cáncer. Acerca de las consecuencias de la radiación para escribir la letra. En cambio, celebutante Dave Mustaine dijo que esta letra está inspirada en las Kardashian. O personas que simplemente tratan de ser famosas y no tienen talento. Ya que las Kardashian fueron las que pusieron de moda utilizar playeras de bandas de metal. Y esto motivó a los posers. Y también esta canción habla acerca de una chica que encontró Dave Mustaine en un aeropuerto utilizando una playera de Megadeth. Y cuando él se acercó a saludarla, porque pues obvio dijo, tiene una playera de Megadeth, la voy a ir a saludar. Esta chica ni sabía quién era Dave Mustaine y solamente compró la playera porque estaba chida. Y bueno, también tenemos otra canción acerca de cuando Dave Mustaine visitó la NASA. Punto número 4, el bajo. Sabemos que en Megadeth el bajo no sobresale mucho o David Ellipson no sobresalía mucho. Es cierto, en el primer disco de Megadeth el bajo se escucha. Sí. Y también en otras canciones de Megadeth David Ellipson era el que iniciaba el riff. O había algunas partes en las que solamente David Ellipson tocaba el riff. Por ejemplo, en Dystopia tenemos Fatal Illusion. Y en otras canciones como por ejemplo la misma Dystopia tenemos algunos licks que sí se alcanza a escuchar el bajo más o menos. Pero básicamente en Megadeth o en la mayoría de las canciones el bajo siga la guitarra. En el último disco de Megadeth cuando nos enteramos que Steve de Giorgio iba a grabar el disco pues nos voló la mente, la cabeza completamente. Pero ya siendo sinceros pues tampoco fue la gran cosa. Solo fue a grabar lo que Mustaine le ordenó. Pero tampoco voy a negar que este disco tiene algunos licks de bajo o riffs muy interesantes. Como por ejemplo en Killing Time. O el intro de Mission to Mars. Pues básicamente el intro de bajo sigue la parte rítmica de la batería. Pero en otras canciones es super equis porque simplemente solamente toca la cuerda al aire como en Night Stalker. Y decían que eso era un solo de bajo. Pero la verdad es que sí se siente la diferencia tanto en el sonido como manera de tocar de David Ellipson como de Steve de Giorgio. De hecho hay veces que me pregunto si Steve grabó con Pua o fue con los dedos. Porque su ataque no se escucha tan agresivo como el de David Ellipson se escucha más como el de James Lomenso. Bueno para finalizar este punto es que muchos se quejaron del bajo en este último disco. Pero tampoco es que haya gran diferencia como en Dystopia. Conclusión de este video. Dystopia es un disco para recuperar a los fans o simplemente tenerlos contentos. Y vaya que funcionó porque pues a mí me gustó. Me sigue gustando. Me gusta mucho el disco. Y también a varios fans de Megadeth. Por el simple hecho de regresar a sus raíces. Y de cierta forma escuchó a los fans. Porque muchos fans querían un Rusting Peace 2. Un Countdown to Extinction 2. Un Peace Sells 2. Y es como una combinación de estos. Pero por otro lado tenemos a The Sick de Dying and the Dead. Que es un gran álbum moderno. No solamente de Megadeth. Sino del metal en general. Tan solo la primer canción se siente fresca. Sin que Dave Mustaine en ningún momento pierda la esencia de Megadeth. Y yo sé que dije en mi reseña. Que este disco de The Sick de Dying and the Dead. Le daba un 7. Y es lo que pasa. Muchas veces cuando escucho una canción. No hacía reseñas de discos. Pero conforme escuchas una canción o el disco más veces. Te terminas enamorando completamente de canciones como. Killing Time. Mission to Mars. The Sick de Dying and the Dead. Dogs of Chernobyl. Y pues ahora pienso que este disco es un 9. Un 9.5. Porque la verdad. Soldier On y Psychopathy. Hace que baje un poco de nivel. Tampoco creo que esté a la altura del Endgame. Pero eso será para otro video. Ya sabes. Yo soy Alejandro. Tu amigo metalero. Que no parece metalero. Pero te invito a que te suscribas al canal. Y me sigas en mis redes sociales. Que voy a empezar a subir covers. Eso lo llevo diciendo desde hace dos años. Que estén bien. Pasen bonita tarde. Noche. Día. A la hora que estén viendo este video. Nos vemos.